Buenas tardes mis niños y mis niñas. Bueno, pues vuestra locutorita Silvi ya está por aquí. Os prometí que os haría un audio un poquito antes de finalizar el año 2011 y de comenzar el año 2012. Y bueno, pues yo os voy a tragar una canción muy bonita, ya que mañana, después de las subas, brindaremos por ese nuevo y flamante año para que nos vaya al menos igualmente de bien. Que nos ha ido todo este año 2011, así que os regalaré brindando con un sorridito de champán. Luego también os leeré unas palabritas muy lindas de parte de todo Radio Chat Florecilla y su gente querida y adorada. Que vamos a pasar a leer, voy a pasar yo a leer en nombre de todos mis compañeros y de vuestra servidora y locutorita Silvi, unas palabras muy entrañables para todas esas páginas que en todo momento nos estéis escuchando, como sois Netlod, Facebook, Youtube, Terra y todas las demás páginas, claro que sí. Ahora vamos con la canción, la ponemos de fondo así muy, pero que muy suavecita. Y ya paso, seguimos hablando, claro que sí, os sigo comentando cositas, como por ejemplo, que espero que tengáis un año muy lindo, pero primero una entrada, una entrada del año fenomenal, genial. Y ya sabéis, que siempre quiero lo mejor para cada uno de vosotros y de vosotras. Nunca os olvida vuestra Silvi. A veces Silvita está en otros lares, pero siempre allá donde yo vaya, estáis en mi corazón. Y eso lo sabéis y lo tenéis que tener muy en cuenta. Ahora paso a leer unas palabritas muy lindas y entrañables para cada uno de vosotros y vosotras. Nuestros mejores deseos para todos y todas. Estamos en puertas de empezar un nuevo año, el año 2012. Un año que esperemos sea mejor que este, que ya va finalizando y peor que el siguiente. Para este nuevo año, todo Radio Chat Florecilla y su gente querida y adorada, os deseamos en mucha felicidad, armonía y mucha unión. Que todos vuestros sueños se cumplan y que tengáis un año 2012 muy especial y llenito de lindas y bellas sorpresitas. De todo el equipo, de esta radio tan romántica y que os abriga con calidez. ¡Feliz año 2012! ¡Os queremos! Besitos. Bueno, pues espero que os haya gustado, porque yo fui, bueno pues, esa amiguita que os escribió esas palabritas, pero no solamente es en mi nombre, porque yo no soy la importante. Aquí todos somos un poquito importantes y vitales, porque cada uno de nosotros tiene una labor o un cometido. Nosotros locutaros, estar en el chat, en el chacito, en la casolita chacerita acompañándoos, y ustedes a la vez nos estéis escuchando y nos dais muchas alegrías y sobre todo mucha grata compañía. Esta canción va finalizando como el año 2011, quedan unas horitas de nada, mucho amor, mucho cariño, y sobre todo esas personitas, tanto amigos como amigas mías y míos, que tengáis, bueno pues, un poquito más de suerte laboralmente hablando, y que podéis conseguir algún puesto de trabajo, aunque no sea fijo, eventual, pero por lo menos así tenéis, bueno pues, para vuestros euritos, vuestros ahorritos, vuestras cositas, en fin, bueno pues, empiezo nuevamente esta canción, porque ya sabéis que, bueno pues, uno de mis defectos es que me enrollo muchísimo, porque me siento muy cómoda hablando, pero es que es tan bonita esta canción, verdad, una canción de amor, brindando por ese amor, esas personitas especiales que hemos conocido durante el año 2011, les vamos a mandar también muchos abracitos y muchos cariñitos, sorbita de champán, vamos a brindar por ese amor y por esas nuevas amistades, y esas amistades que ya teníamos de hace muchísimos años, hermanos, madre mía, qué linda, qué linda canción, besé, yo cantando aquí, sigo con mi chacla, madre mía, cómo aguantáis esta locutorita, que no calla ni debajo del agua, ay, qué canción, con un sorbito de champán, brindando por mis niños lindos, os quiero muchísimo, amigos y amigas, de parte de Ale, Tete, Jorge, José, Raquel y Silvi, vuestros locutoritos y locutoritas, que tantos queremos, para Facebook, el YouTube, Terra, Netflix y todas las demás páginas, claro que sí, muchos abracitos y feliz año 2012, y que sigamos aquí, ustedes en nuestra compañía, y nosotras y nosotras a la vez a la vuestra, ¡os queremos!